Petroleros se liberan del yugo priista y apoyan al movimiento progresista. Paraíso, Tabasco, 31 de mayo del 2012. Cansado de ser uno de tantos trabajadores usados como carne de cañón para servir a los intereses políticos del cacique petrolero Gustavo Guerra Espinosa, el sindicalizado José Luis Jiménez Contreras no se anduvo por las ramas y expresó abiertamente su simpatía por los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal y diputación local de Paraíso, Bernardo Barrada Ruiz y Carlos José Gil Torres. Durante una gira de proselitismo por la ranchería Las Flores Primera Sección, el agremiado del STPRM aprovechó la oportunidad para entregar a los abanderados perredistas un pliego petitorio de las principales necesidades en la colonia de Alberto Santos de esa comunidad y reiterarles que, pese a las órdenes de su líder sindical de apoyar a todos los candidatos del PRI, so pena de sufrir actos de represión laboral, ni él ni un gran número de compañeros van a someterse a los designios del cacique. En primer lugar citó la demanda del servicio de drenaje, obra que según sus vecinos han estado gestionando desde hace 10 años sin que hasta la fecha obtengan una respuesta positiva. También pidió la ampliación de la red de energía eléctrica y de agua potable, así como la rehabilitación de las calles que durante las lluvias se vuelven intransitables. Consciente de que su declaración podría traer consecuencias, Jiménez Contreras se armó de valor para denunciar que en la sección 50 del STPRM están obligando a los sindicalizados a participar en la campaña de los candidatos del PRI, mas dijo que no está de acuerdo con esa orden porque yo no vendo mi libertad ni renuncio a mis derechos políticos. De igual manera, un trabajador transitorio vecino de esta colonia que se identificó plenamente ante el reportero y ofreció declarar a cambio de que se guarde su identidad bajo el anonimato, aseguró que acude a todos los eventos PRIistas que los obligan a asistir, pero en su fuero interno guarda simpatías por el doctor Bernardo Barrada porque lo conoce desde hace muchos años y sabe que siempre ha trabajado a favor de los paraiseños.